Jamás lo vi mirar al miedo con tanto coraje Jamás ganar una partida tan salvaje Y yo aún llevo tus consuelos de equipaje Jamás lo vi tener tanta sonrisa Escapará del jamás callar tantos tormentos y desastres Y tú cambiando otra vez lágrimas por baile Se pueden llenar los siete mares de valientes Y nunca llegaría a parecerse Ni un cuarto del valor que tú sostienes Si mi amor se puede Tener el sacrificio del más fuerte Y nunca llegaría a parecerse Ni un cuarto del valor que está en tu mente Corazón por siempre Seré mi héroe Mi héroe Por siempre Seré mi héroe Seré mi héroe Seré mi héroe